El gran gato, o el Tiger Stretch. Entonces, un gato muy grande, muy grande, muy grande, muy grande hacia arriba, bajo despacito, empujo para atrás, un gato muy grande, muy grande hacia arriba, bajo del panito, empujo para atrás. Me quedo como recogidito, con las rodillas flexionadas. Y ahora, gato grande, grande, grande hacia adelante, y adelanto las manos ligeramente, me encargo de esa plancha. ¿Sí? Perfecto. Voy a pirámide otra vez. Y ahora empiezo a meter variaciones. Mano izquierda suelta, y se dirige a tobillo contrario, o a rodillas si no llego. Miro por debajo de la axila, y voy hacia adelante, despacito, despacito. Cambio mano, voy en giro, despacito. Cambio mano, apoyo, suave, me quedo. Despacito, subo, otra vez, cámara lenta. Y ahora que venía, pierna izquierda, codo izquierdo, y tiro arriba. Perfecto. Voy hacia adelante otra vez. Mi planchita, adelantando un poquito, para aprender lo que ahora decíamos ayer. Codo, derecho, a rodilla derecha, mesa y extiendo. Ahí, despacito.